¿Cómo crees que hubiese vivido tu madre toda esta etapa? ¿Cómo crees que hubiese vivido todo lo del documental? Mi madre hubiera tenido dos etapas. La primera etapa que ella vivió, de todos los acontecimientos y todo eso, hubiese seguido en esa etapa hasta que yo en el 2021 decido hacer lo que decido, hubiese tenido una etapa donde hubiese seguido sufriendo mucho y yo creo que ella en el momento de yo plantarme, ella hubiese reaccionado como yo y yo hubiese estado conmigo en todo momento. ¿Te hubiese apoyado desde el primer momento para hacer el documental? Sí, yo tengo convicción plena. Y luego habría sufrido por todo lo acontecido con su familia para conmigo. Seguro. Pero en el momento de yo plantarme y decir hasta aquí hemos llegado, ella no solamente me hubiese animado sino que me hubiese apoyado. Gracias. 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 Gracias.